Juan Mar no tiene alma, de todo y uno internado se le olvidó Empresario modelo de comunión diaria y ahora es actor Un día Juan me encontró las puertas del cielo que con sus manos no abrió Solo con dinero y así su vida cegó y en un lóbulo No puede hablar, no puede ver, ya no es ninguna persona Es el torre de la obra de esquivar el balaguer No puede hablar, no puede ver, que ya enterramos su vida En un saco de mierda que ya van a puter ¡Gracias! ¡Gracias! Juan Mar no tiene alma, no tiene corazón, no tiene dolor Sacrificas su vida y tomas su dinero por el amor Esclavo del Fusbey y en su mazmorra recluyes su humanidad Y muere en la obra, exprimes su cristiandad ¡Gracias! ¡Gracias! No puede hablar, no puede ver, ya no es ninguna persona Es el torre de la obra de esquivar el balaguer No puede hablar, no puede ver, que ya enterramos su vida En un saco de mierda que ya van a puter No puede hablar, no puede ver, ya no es ninguna persona Es el torre de la obra de esquivar el balaguer No puede hablar, no puede ver, que ya enterramos su vida En un saco de mierda que ya van a puter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!